No me he parado a pensar Que tal vez esto es solo la llamada Las niñas se van a escapar esta noche Ay, madre, hoy de nuevo Quiero pedir un taxi Tía, me pregunto a la calle ¿Qué le digo? ¿El bosque? Ay, de verdad, el tercer mundo ¡Le como la cara, señor! ¿Pero tú canta? Claro, cantamos las dos ¿Sabes lo que hace Juan Magán? No, ahora mismo no ¿Daddy Yankee? Claro, Jico Rivera El primer día aquí ya me tenéis harta Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas ¿Qué? Encerradas aquí ¡Señora! ¡Flipo! De señora nada ¡Sor Bernarda, terrorista! Se me está apareciendo un señor Y desde que se me aparece es que no soy misma ¿Tú te estás riendo de mí? No Ha venido la monjita nueva Le vamos a hacer un chutulo Colgamos y nos cachondeamos de ella Hecho en más grande que la de Fátima Hecho en mayor que la de Lourdes Bernarda ¿Qué veo a Dios? ¡Dios nuestro señor! Pues quién va a ser si no Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro Te cuento un secreto Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes? ¿De qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió Estás diciendo que te canta por Winnie Houston Sí ¿Qué pasa, madre? ¡Que me encanta Winnie Houston! Que me sé todo su repertorio en inglés, que es mi fan número uno Hoy es sencillo la llamada Había que estar hablando con el Vaticano ya ¡Ven buscando prefijo! Las luces apagadas Y las piernas abiertas ¿Vaticán? Necesito urgentemente hablar con el Papa Eh... ¡Li... ¡Míreme! Eh... ¡Bío! Presenta ahora mismo aquí En España ¿Oiga? ¡Señora! ¡Suscríbete al canal!